Capri no le puede dar Porque está con una lesión de adutor Pansini tiene que salir otra vez Porque sigue sangrando Llegará el tiro libre Ahí va Silvio Méndez ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo señores de Peñarol! Ahora sí Ahora sí, ahora sí Sí, 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 sí Silvio Méndez Y el TZ que vino de Bahía Señores, el terrible zapatazo Segundo gol de Peñarol Endulzado por el léctaro Y la red empalagado de emoción Por el gol está el Bayern en el estadio Peñarol 2 Nacional 0 Sí, 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 sí Silvio Méndez En qué minuto En qué momento Y qué golazo Un disparo tremendo Que se abre y va al ángulo Al ángulo, al ángulo De los más lindos goles Del campeonato indudablemente